¿Quién es Liliana Edma? Soy una chica competitiva, cariñosa, amable, alegre. Además del modelaje, también me gusta el deporte, a mí me gusta correr. Le doy gracias a mi familia y a Dios sobre todas las cosas por todo el apoyo que siempre me han dado en todas las metas que me propongo. Hola, mi nombre es Liliana Yareli Esmar Escobar, actuar en la curva de Panamá. Representaré a mi país en el primer Sertango Internacional de Belleza Indígena, lo cual se realizará en el Paranípo de la Universidad de Panamá el 17 de julio de presente año Él es la 1 de la tarde, nos esperamos.